Durante la sesión ordinaria del Consejo Consultivo Eléctrico de la División Oriente de la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, destacó que la energía eléctrica es progreso, desarrollo y mueve la economía, por lo que es importante asistir a este tipo de reuniones. En este evento estuvieron presentes el presidente del Consejo Consultivo, Justo Matías Zámano, y el gerente de la División Oriente, Raúl Ulsa López, quienes comentaron al respecto. Hay un objetivo del Ejecutivo Federal y también del Ejecutivo Estatal, el doctor Javier Duarte de Ochoa, que es que no existan, que todas las escuelas queden completamente electrificadas, y eso es de aplaudirse. Por otra parte, el servidor público, Flavino Ríos Alvarado, destacó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobierno de Veracruz han firmado convenios que fortalecen este rubro. El presidente Peña Nieto, en coordinación con el Estado, hemos firmado convenios que tienen que ver con la electrificación de todo el Estado de Veracruz. Actualmente el 98% del Estado está completamente electrificado. Prácticamente todas las escuelas que tenemos en el Estado de Veracruz en este momento cuentan con energía eléctrica, y eso es un avance muy importante. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica es desarrollo, es progreso, pero también mueve la economía.